Más de 25 millones de alumnos regresan a clase el próximo lunes 20 de agosto, y serán quienes inauguren el nuevo modelo educativo en México, el cual es una parte medular de la reforma educativa. La Secretaría de Educación Pública, Septiembre, informó que mañana inicia, con casi 26 millones de estudiantes de educación básica, la primera fase del nuevo modelo educativo. A través de un comunicado, informó que dará inicio la implementación de los programas de estudio del nuevo modelo educativo para preescolar, primero y segundo de primaria, y primero de secundaria, en las escuelas públicas y particulares de educación básica y normal, incorporadas al sistema educativo nacional. Según informa Forbes, son tres ejes principales sobre los cuales girará este modelo. Formación académica. Desarrollo personal y social. Autonomía curricular. El primero consiste en las asignaturas de estudio nacional, mientras que el segundo incluye habilidades sociales y emocionales. El tercero, por su parte, brindará a las comunidades escolares la oportunidad de definir una parte del currículo dependiendo de las necesidades y los intereses. La Secretaría de Educación Pública, septiembre, informó que mañana inicia, con casi 26 millones de estudiantes de educación básica, la primera fase del nuevo modelo educativo, parte principal de la reforma educativa. www.https.com.arra.m.yucero.jolsi, Forbes México, arroba Forbes. México, august 19, 2018, según informa el mismo medio, para que la implementación del nuevo modelo educativo resultara exitosa. Casi un millón veinte mil docentes fueron capacitados en el marco de la Estrategia de Formación Continua' .1.9 millones de jóvenes iniciarán estudios de capacitación para el trabajo, estudiantes de educación básica, capacitación para el trabajo y educación normal se suman a los 9.2 millones de estudiantes de educación media superior y superior que iniciaron cursos a principios de agosto. Mañana inician clases 26 millones de alumnos con nuevo modelo educativo.htps.com.arra.m.yuceroepic.twitter.com.arra.m.yucos, José Cárdenas, arroba José Cárdenas 1, august 19, 2018. La matrícula total del Sistema Educativo Nacional en el Ciclo Escolar 2018-2019 será de 36.6 millones de alumnos. Los cuales estarán bajo tutela y atención de más de 258.000 escuelas, y serán instruidos con el apoyo de 2.1 millones de profesores. Con información de Forbes Photo, Raci de Frías barra Cuartos Coránímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!